El 20 de marzo les traje un video del airdrop de Damashins Arena en el canal de Sura Gaming. En ese momento podías conseguir las skins épicas en 8.5 ron. Y sí, tener NFTs y de rareza alta te van a ayudar muchísimo para el play to airdrop. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué lugar en el mundo entero nos visitan. Soy Muke. Y en este video te voy a dar el alfa para el próximo play to airdrop de Damashins Arena que probablemente se lance a finales de este mes. Todo hasta ahí lo hemos sacado del Discord oficial de TMA, de las cuentas oficiales de Twitter de los devs, también del space que tuvimos con Sura, y también porque algunos devs estuvieron entrando en mi stream dándonos mucho, mucho alfa. Así que si quieres esta información de una manera mucho más rápida, ya saben, nos vemos en Twitch, que ahí podemos jugar inclusive con los propios devs. Bueno, al momento de grabar este video me encuentro en el top 10, además que soy rango rubí, y realmente le he metido demasiadas horas a Damashins Arena. Y ahora les explico la razón. Primero que nada, si tú quieres estar listo para el play to airdrop, tienes que subir el nivel de tu cuenta. Te vas a profile y vas a ver aquí debajo de tu nombre qué nivel está. El máximo es 101, ¿ok? Es 101, y esto va a permitirte tener más alocación para el airdrop. Así que ya saben, la manera de subir de nivel tu cuenta es simplemente jugando. Básicamente puedes jugar Quick Play, puedes jugar Ranked cuando está abierto, puedes jugar Dead Run, que es el PVE, y de esta manera vas a conseguir estos puntos, esta experiencia para subir de nivel. Ojo que en Custom Lobby, obviamente, no ganarías acá porque son personalizadas. Luego, ahora sí, vamos al plato fuerte. Las skins. Las skins son demasiado importantes, amigos. Y hemos visto muchas veces en el Discord que están diciendo que tener skins te va a ayudar muchísimo para el nivel de build. Pero hoy te vas a enterar de la manera de cómo lo van a hacer. Básicamente, mientras más skins tengas y de mayor rareza, o sea, mientras más épicas tengas, tu nivel de build va a subir. Ahí está la clave. Y no interesa que sea, por ejemplo, esta misma skin repetida varias veces, por 2, por 3, por 4, igual te va a contribuir. No hay multiplicadores en el sentido de que, ok, si completé el set de Halloween, tengo más. No, no va a haber eso. No va a ver si completaste toda la colección de Navidad tampoco. Es simplemente, mientras más skins épicas, digamos, o sea, 10 skins épicas, tu nivel de build va a subir. Y mientras más build tú tengas, más vas a poder farmear el airdrop. Así que eso es lo importante. Y ahora les voy a dar un tip que sé que muchos, quizás ya lo han visto, pero si tú no sabes esto, yo te recomiendo hacerlo. Ok, vamos ahí. Miren cómo pasó el tiempo. Ya la skin épica más barata está a $75 dólares o $28 ron. Cuando yo les compartí esta información en marzo, estaban 8 ron. Ahora está a 20 ron más, la más barata. Pero no se preocupen, como les decía, no tienes que conseguir diferentes para que te cuente. Puedes tener, quizás, 5 skins de B-Ball épicas y sí tu nivel de build va a ser mejor. Entonces, esta es una manera, igual no es un monto, como que digamos, bajo, pero aquí está el truco. No solamente los NFT son skins, sino que también son los familiares. Y los familiares los puedes conseguir desde $6.44 ron o el equivalente a $17 dólares. Entonces, sí, es una manera mucho más accesible que, dicho sea de paso, tanto en Sura como en mis redes estamos dando skins familiares épicos gratis. Simplemente por seguir unas dinámicas. Así que toda la información, únanse a los discos que está aquí abajo y no se lo pierdan. Pero regresando al tema, entonces, no sé, pero no sé ustedes, pero yo sí estoy juntando demasiados, demasiados familiares épicos. Ahorita vamos a entrar a mi cuenta y se van a dar cuenta de que esto va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, al nivel VIP. Que es lo más importante ahora en el Play to Bedroom. Yo tengo por el momento 41 NFTs de familiares, de los cuales la mayoría es épico, incluido, tuve la suerte de tener el Moki número 2, lo mintí a tiempo. Pero tengo muchísimos que, yo creo que, más que nada, lo estoy haciendo para dar a la comunidad. Así que estén atentos mucho a estos sorteos. Pero esto va a ayudar, porque es como decir, ¿no? Ok, ¿tú cuántos NFTs épicos tienes a Machines Arena? Cuentan tanto los familiares como también las skins. Entonces, ¿cuál está más barato? Los familiares de skins y en este caso son los familiares, los que están más baratos. Así que ahí está el super dato. ¿Dónde ves el tema de VIP? Si te das a tu cuenta en amachinesarena.com, aquí sale VIP. ¿Ok? Sale VIP. Y esto aumenta mientras más NFTs tú tengas, mientras más tiempo vas jugando. Por eso es que he estado recomendando en todos mis streams. Jueguen por lo menos, tengan una win diaria. Si ustedes han hecho el Pay to Bedroom de Wild Forest, ahí te pide 3 wins diarias para desbloquear el paseo de la talla. Más o menos, véanlo de esta manera con Machines Arena. Tengan 1 a 3 wins mínimo al día. Y de esta manera van a mejorar su locación. O sea, el tiempo que ustedes estén activos va a mejorar para su airdrop. Luego, hay otra cosa que va a salir antes del play to airdrop y son los teams. Eso sí es una locura porque se va a poder armar equipos como que guilds dentro del juego. El número nos han dicho que son bastantes personas. No solamente es equipo de 4, sino que el team Sura, por ejemplo, pueden ir 10, 20 personas. Y todas ellas van a recibir un beneficio. Así que si ustedes no están en el Discord de Sura, no se están esperando. Ahí estamos armando lobbies. Es la comunidad más grande de Machines Arena a nivel mundial. Así que si tú eres bronce, oro, zafiro, lo que sea, vas a encontrar de todos los niveles. Así que te invito a que puedas ingresar. Los links los dejo aquí abajo. Va a salir teams. Y si son muy observadores, aquí hay dos cosas. Play to airdrop y también hay airdrop. Ok, pay to airdrop es todo lo que he mencionado anterior. Pero airdrop sí son acciones de la comunidad. Y aquí les doy un dato. Si no están en el Discord de TMA, vayan porque va a haber un snapshot. Ok, hay un snapshot como que los early adopters que tenemos. Ok, van a tomar una foto y esto va a contribuir para el airdrop. Entonces yo les aconsejo que sigan a las cuentas de TMA en Twitter. Vayan al Discord. Sean activos porque cada pequeña cosita va a contar. Regresando al juego, como pueden ver, aquí tenemos una temporada que acaba el 31 de julio. El airdrop viene antes que esta fecha. Pero en cuanto al tema de tu leaderboard, o sea, en qué rank estás. Esto sí se va a resetear cuando acabe esta temporada. Open Beta Season 1. Ok, entonces es muy importante en qué posición estás para el play to airdrop. Porque obviamente mientras más alto estés, más alocación. Así que ahí hay que darle duro a los fines de semana racket. Que de hecho se de paso, tienen recompensas. Así que jugar sí o sí. Y ojo que en la sección de Teams que habíamos visto va a haber multiplicadores. Así que no se lo pueden perder. También tienen para conseguir la skin épica de Naikor. Que si ustedes van aquí a galería ya pueden ver cómo es. Se van a skins. Es esta de aquí que es por llegar a oro. No se preocupen que tienen todavía hasta julio para poder conseguirlo. O sea, toda esta primera temporada. Así que está sencillo. Simplemente es jugar y ya está. Y si tú consigues este skin antes del play to airdrop. Mejor porque tu nivel de VIP va a aumentar. Eso significa más alocación. También hicieron una pregunta muy interesante. Ok. Una pregunta muy interesante acerca de qué tan old es tu NFT. O sea, si es que los más antiguos te dan más alocación. Y la respuesta es no. Así que estate tranquilo. Que por ejemplo esta de Halloween. Más o menos que es antigua. No es que por ser una colección de octubre del 2023. Te dar más que una NFT. Raro. Porque este es raro. Más reciente. Da lo mismo. O sea, es el mismo puntaje. Digamos. Y aquí va la cerecita del pastel. Justamente Monty en el Space nos dijo. De que van a haber alianzas con otros juegos. Quizás ni siquiera juegos web 3. Sino también web 2. Digamos Valorant, Counter Strike. Y que tu tiempo en esos juegos. Que en la mayoría están eligiendo shooters. Va a influenciar a tu a-drop. Esto lo hemos vivido en el a-drop. Que sigue vigente de CARF. Si no lo están haciendo. Les aconsejo que lo hagan. Y es que agarra tus horas de Steam. Por ejemplo. Y te da un puntaje. Algo así nos han dateado. Nos han dicho este alfa. De que también influyen. Así que si tú eres un viciosazo en estos juegos shooters. De Steam o quizás Epic Games. Ganadaso. Porque vas a tener más puntaje. Así que amigos. Ya saben. Comienzan a coleccionar los NFTs. De Damashins Arena. Mientras que sean más alto. En rareza. Digamos épicos. Raros. Es mucho mejor. Y la cantidad. Va a influenciar. Pueden ser repetidos. Pueden ser Tesla. Que es raro. 2-3 veces. Si tienes la oportunidad. O puede ser D-Ball. 5 veces. Que lo tengas. También te va a ayudar. Porque todo se va a basar en nivel VIP. Así que recuerden. Haber mintiado los NFTs. Mejor dicho. Haber mintiado tus skins. Porque muchas veces. Nos las dan en el juego. Y nosotros. Vamos a darle click. Y darle al botón de mintiar. O sea. Que tengan la R de Ronin. Es lo que te va a servir. Para el Play to Adler. Ok. Es lo que te. Si o si va a servir. Obviamente los alfa. Que son gratis. Eso si. No se puede mintiar. Y algunas skins. Que fueron de creadores de contenido. Eso tampoco se puede mintiar. Pero todo lo demás. Si. Puede mintiarse. Puedes tenerla. Puedes tener repetidos. Y no hay ningún problema. Así que ya saben. Esta es la información. Para el Play to Adler. De Damashins Arena. En resumen. Suban el nivel de su cuenta. Va a tener multiplicadores. Consigan NFTs. Mientras que sean. Mayor rareza. Mucho mejor. Los épicos. Pueden ser familiares. Únanse a una buena guild. Para que puedas tener. Mayores beneficios. Y sobre todo. Juega diario. Al menos. Un win. Tres wins diarios. Es clave para esto. Sea Quick Play. O Ranked. Así que si quieres saber. Más información de TMA. Siempre me encuentras en stream. De lunes a viernes. Ahí podemos resolver dudas. Jugar juntos. Pero sobre todo. Únanse al disco de Sura. Que ahí estamos haciendo lobbies. A cada rato. Para todos los niveles. Cualquier duda o comentario. Déjenlo por aquí abajo. Por favor. Si te gustó este video. Dale un me gusta. Compártelo. Y suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Yo soy Muke. Nos vemos en el campo de batalla.